¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 A PASITO LENTO Llegaron todas Y a pasito lento llegó mi novia Y a pasito lento llegaron todas Y a pasito lento llegó mi novia Y a pasito lento llegaron todas Y a pasito lento llegó mi novia Y a pasito lento llegaron todas Lento llegó mi novia Y a pasito lejos llegaron todas, y a pasito lejos llegó mi gloria. Y a pasito lejos llegaron todas, y a pasito lejos llegó mi gloria. Y a pasito lejos llegaron todas, y a pasito lejos llegó mi gloria. Y a pasito lejos llegaron todas, y a pasito lejos llegó mi gloria. Y a pasito lejos llegaron todas, y a pasito lejos llegó mi gloria. Y a pasito lejos llegaron todas, y a pasito lejos llegó mi gloria. ¡Gracias! 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 Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau.